Acá el mecanismo, el director tiene que buscar la forma a que el mercadero pueda vender. No solamente meterle la mano en el bolsillo y crearle problemas. Pepe, Yuppe, solucionamos a Juan el problema, Pepe, creamos a Juan el problema. Así que le comprometemos al director que busque la forma a que nosotros podamos vender. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Estado de Juan! ¡Viva! 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 ¡Viva!